Un hombre denunció este martes que fue víctima de un atraco cuando se encontraba en un hotel de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Danilo Antonio Aquino Almanzar acusa a una mujer que asegura no conoce de llevarle más de 7 mil pesos y propinarle unas 10 estocadas con un arma blanca. Una joven en el hotel es mi pasión. ¿Entonces? ¿Cómo lo pasó? No. Ella, ¿cómo le digo? Cuando llegó como a la otra mañana me entró la apuñalada. ¿Nosotros? Cuando tenía miedo, trató de irme el dinero que tenía, yo a tu, la agarré por lo que había, la dominé por lo que había, la tiré al suelo. Y ahí fue que ella me apuñaló. Pero cuando eso estaba apuñalado yo estaba batallando con ella. Le digo al muchacho del hotel, no le abra la puerta para que no se vaya. Y él le abrió la puerta. Entonces, ella es culpable de eso. Eso lo dije ahora mismo a ella, por eso que estaba ahí ahora mismo. Porque ella es culpable de eso. Porque ella es cómplice, porque si él le abrió la puerta, él le abrió la puerta porque ella es cómplice. Él es el próximo. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.